Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz martes 7 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto porque un congresista dice que al menos 500 estadounidenses varados en Afganistán, lo que contradice las estimaciones de la Casa Blanca. Sí señores, aparentemente esos 100 estadounidenses que indica Ron Clay, el jefe del gabinete de los Estados Unidos, es falso. Hay más estadounidenses en este momento en Afganistán que supera los 500. El representante Darrell Issa, republicano por California, esta persona cuya oficina ha estado trabajando para evacuar a dos ciudadanos estadounidenses ancianos de Afganistán, dijo que es probable que unos 500 estadounidenses permanezcan varados en el país, una cifra que no concuerda con las estimaciones proporcionadas por funcionarios de la Casa Blanca. Al incluir a los familiares de ciudadanos estadounidenses, el legislador dijo que el número de personas varadas en Afganistán podrían llegar a los 1.000 ciudadanos estadounidenses. El representante Don Bacon, republicano de Nebraska, esta persona, declaró a la agencia de noticias que la administración del viejito comunista necesita proporcionar el número total de los que quedaron atrás en la nación del sur de Asia. El problema es que no incluyen a la familia, están bajando los números. El jefe del gabinete de la Casa Blanca, Ron Clay, esta persona, le dijo a CNN el 5 de septiembre que cree que alrededor de 100 estadounidenses permanecen dentro de Afganistán, mientras que el viejito comunista dijo la semana pasada que quedaban entre 100 y 200 ciudadanos estadounidenses. Ron Clay indicó lo siguiente, Algunos ciudadanos estadounidenses y afganos están saliendo de Afganistán por tierra. Señaló que la Casa Blanca continúa trabajando en los esfuerzos para sacarlos por aire también. Continuaremos sacando a esos titulares de visas especiales de inmigrante, mejor conocida como la S.I.B., fuera del país. Aparte del legislador, que está indicando que esta cifra ronda entre los 500 y 1.000 ciudadanos en Afganistán, algunos grupos de rescate liderados por veteranos le dijeron al Associated Press que la estimación de que no más de 200 estadounidenses se quedaron atrás es demasiado baja. Mike Jansson, que es un veterano que dirige una operación de rescate conocida como Allied Hurley 21, le dijo al medio de comunicación que cree que la cifra es mucho más alta y dijo que también es engañosa porque no incluye a los familiares de los estadounidenses atrapados allí. Al Splitsas, un veterano de la guerra de Irak, que forma parte de una red de rescate conocida como Digital Dirt Kick, dijo que en un día recibió llamadas de seis estadounidenses atrapados en el país a principios de esta semana y que ninguno se registró en la Embajada de Estados Unidos. Los representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron a una solicitud de comentario al cierre de esta edición. Ahora bien, vamos a pasar con China, mi gente, porque una organización de tráfico de pequeñitos del mercado negro fue expuesta por un civil en China. Un civil expone este mercado negro de China que implica la trata y la venta de pequeñitos recién nacidos bajo la apariencia de adopción después de una investigación encubierta de un año de duración voluntaria. Según The Paper, un periódico digital estatal chino, un civil desempeñó un papel fundamental en el esfuerzo contra la trata. El civil Shenzhen Shangguan se unió a un grupo de WeChat que traficaba pequeñitos disfrazados de una mujer estéril que deseaba una niña. Después de un prolongado trabajo encubierto, la persona se ganó gradualmente la confianza del intermediario y más tarde fue considerado un comprador adecuado. Habían alrededor de 100 miembros del grupo WeChat formado por personas de varias ciudades y provincias de China. Debido al reconocimiento de vocabularios sensibles de WeChat, el grupo a menudo se disuelve y se vuelve a armar. Los nuevos miembros deben indicar claramente sus necesidades o ser eliminados del grupo de chat. La persona que se hizo pasar por una mujer estéril pudo identificar los términos encriptados utilizados por el grupo para evitar la detención del vocabulario. Por ejemplo, la jerga VAO representa bebé, la letra iglesa S representa envío para adopción y la L representa aceptación de adopción. Las dos letras inglesas correspondían a vender y comprar pequeñitos. La persona recibió un mensaje encriptado en WeChat sugiriendo que una niña estaba disponible, seguido de una conversación telefónica. La parte que se acercó a la persona que quería comprar el pequeñito que se estaba pasando por una mujer estéril fue la señora Shu. La señora Shu es la intermediaria, uno de los presuntos orquestadores de este tráfico. La señora Shu dijo que esperaba que la pequeñita naciera porque ni siquiera había nacido alrededor del 20 de julio en un hospital y que el precio sería de 17 mil dólares. Y luego garantizó la salud de la pequeñita con un historial genético limpio y se ofreció a estar allí durante el proceso de parto. Para disipar aún más las preocupaciones del comprador, la señora Shu también sugirió que el pago podría hacerse el día de la entrega, pero que solo aceptaría efectivo. Además, la señora Shu declaró en repetidas ocasiones que no recomendaba un certificado de nacimiento porque se podía obtener fácilmente después. Sin embargo, si se solicita el certificado de nacimiento serían 6 mil dólares adicionales, explicó que obtener un certificado de nacimiento en el momento del parto requeriría que la madre biológica usara la identidad del comprador para registrar al pequeñito, lo cual no es ideal porque si la madre biológica sabe quién es el comprador puede decidir buscar a su hijo en el futuro. Sería preocupante saber que la madre biológica podría encontrar a su hijo algún día. Después de una comunicación exhaustiva, La persona que está comprando el pequeñito se enteró de todo el proceso de parto y los detalles de la transacción. Una mujer embarazada generalmente es admitida en la sala de parto del hospital por la mañana. Durante los próximos tres días, las enfermeras atenderán al recién nacido y lo examinarán para detectar enfermedades y defectos. Una vez finalizados los exámenes, el bebé está listo para ser dado de alta. Tras el alta, las enfermeras entregarán el bebé directamente a la señora Xu, que es la intermediaria. Después de cobrar el pago, la señora Xu le pasa el pequeñito al comprador junto con una carta de consentimiento para la adopción firmada por la madre biológica. Luego, la transacción está completada. La señora Xu parecía estar orientada a los detalles en sus operaciones e incluso le dio consejos al comprador por adelantado. Ella sugirió que es mejor fingir estar embarazada meses antes de que ocurra esta transacción. De lo contrario, los amigos y los vecinos podrían cuestionar la aparición repentina de un pequeñito. Puede proyectar una sombra en el futuro del niño si no se hace correctamente, dijo la señora Xu, según los medios de comunicación respaldados por Peking Yfen. La señora Xu afirmó que tenía conexiones en los hospitales locales y que los médicos y enfermeras generalmente hacían la vista gorda. Tienen que gastar lo que tienes que gastar para que las cosas funcionen. Agregó la señora Xu y sugirió que hay otro personal que es parte de esta operación. Además, esta señora afirmó haberse graduado con una maestra y era formalmente profesor. Después de volver a casarse, no pudo concebir y comenzó su viaje de 10 años para tener un hijo y accidentalmente entró en el negocio de la trata. El intermediario del grupo WeChat una vez la ayudó a conseguir un sustituto y los dos se convirtieron en socios. Es decir, que la señora Xu tiene contactos en los hospitales donde los mismos médicos y enfermeros saben lo que tienen que hacer y ya están claros de que esos pequeñitos se van a vender. Entonces, mi gente, ¿qué piensan ustedes sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto. Vamos a compartir este video a través de las redes sociales por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos, Afganistán y China. Número uno, esa cifra de 100 estadounidenses en Afganistán es falsa, que hay entre 500 y 1,000 estadounidenses en este momento atrapados en el país y además donde una persona descubre este tráfico de pequeñitos del mercado negro que se mueve mucho en China. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que está pasando en esos países. Regálame un gran like como forma apoya este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. Adiós.